Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. De manera pacífica, 5.3 millones de hondureños fueron a las urnas en unas elecciones generales que no sólo permiten elegir al nuevo presidente de la nación, sino también a legisladores y algunas autoridades municipales. De esta manera, se pondrá fin a ocho años de gobierno de Juan Orlando Hernández, un mandatario controvertido señalado por Estados Unidos de estar relacionado con narcotráfico. Dichas elecciones estuvieron también marcadas por la polarización ciudadana, por algunos rezagos del golpe militar del 2009, también algunos fallos tecnológicos y un temor al fraude electoral entre los ciudadanos. Sin embargo, la participación ciudadana fue alta, pero varios hondureños en Estados Unidos, un país en donde vive más de un millón de ellos, se quejaron por no haber podido recibir la nueva tarjeta de identidad o de identificación, por lo que no pudieron ejercer su derecho al voto y son votantes cruciales en estas elecciones en Honduras. Xiomara Castro es la candidata de la coalición de centro izquierda y Nasri Asfura es el candidato del oficialismo del Partido Nacional que lideraron la intención de voto. Así fue como transcurrió la jornada. Veamos. Xiomara Castro, la opción de izquierda del Partido Libertad y Refundación, ya se ha declarado ganadora de las elecciones entre los vítores de sus seguidores. Buenas noches. Ganamos. Ganamos. Porque hoy el pueblo se ha manifestado y ha hecho valer esa frase. Solo el pueblo salta al pueblo. La esposa del expresidente depuesto por un golpe de Estado en 2009, Manuel Zelaya, ha basado su campaña en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, devolviendo el peso a la izquierda en el país tras 12 años. No obstante, el Partido Nacional, con el continuista Nasri Asfura como candidato, también se autoproclamó vencedor a pesar de su clara desventaja. Vamos ganando. Nuestros movilizadores nos informan que llevamos 1.225.000 nacionalistas registrados que han votado por papi a la orden. Cachurecos, cuidemos y defendamos nuestros votos. Estas elecciones han estado marcadas por la alta participación, por encima del 68%, un récord para la nación centroamericana. Algo que los expertos explican con el rechazo al presidente Juan Orlando Hernández, que termina su segundo mandato en medio de acusaciones por corrupción y conexiones con el narcotráfico. Y también por el hartazgo de la población debido a la crisis económica y el alto índice de pobreza. Problemas que tendrá que enfrentar la persona que finalmente ocupe la presidencia del país. Bueno, seguimos a la espera de unos resultados definitivos. Todo puede suceder en este momento en Honduras. Los dos candidatos líderes en la votación se proclamaron triunfadores. Ya lo veían ustedes en el informe. Pero el conteo de los votos sigue en marcha. ¿Qué es lo que necesita Honduras en este momento? ¿Cuáles son las necesidades políticas más urgentes? ¿Cómo devolverle a los ciudadanos la confianza en las instituciones, en este proceso electoral también para despejar ese fantasma del fraude? Hoy en el debate de France 24 analizamos el panorama político de Honduras de cara a estas elecciones generales en ese país centroamericano. Y para analizar este tema hemos invitado a José Filadelfo Martínez. Él es analista político, está en la ciudad de Tegucigalpa, la capital hondureña. También allí en Tegucigalpa está con nosotros Edgardo Rodríguez, también analista político. Y en el estudio de France 24 nos acompaña Miguel Gómez. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y todas sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Estamos como arrobafrance24-es, arroba Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral, el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces con José Filadelfo en la ciudad de Tegucigalpa. José, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos hoy y quiero conocer cuál es su balance de esta jornada electoral en donde hubo una relativa alta participación de hondureños. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, el balance para mí es altamente positivo. Contento porque las elecciones han sido pacíficas. Hasta ahora los resultados son creíbles. Para mí es la derrota de un primero de 12 años de gobierno, pero también del clientelismo. El gobierno del Partido Nacional apeló al clientelismo para comprar la voluntad de los votantes, pero finalmente los votantes se revelaron y votaron por una opción que ofrece la oportunidad de cambiar el rumbo del país. Se abre una ventana para que Honduras pueda corregir difíciles problemas que tenemos y ojalá el Partido Libertad y Refundación pueda hacerlo. Es una muestra de que cuando la democracia tiene actores muy importantes, puede funcionar y puede contribuir a resolver los problemas estructurales que hay en la economía y en la sociedad. En definitiva, yo estoy muy satisfecho por lo que acaba de ocurrir. Preocupado por los grandes retos, pero creo que Honduras puede cambiar su rumbo. José, entonces, satisfecho allí en Tegucigalpa. ¿Y qué dice Edgardo Rodríguez, también allí en la capital hondureña? Bueno, yo, igual que mi amigo José, estoy contento porque tuvimos una jornada pacífica, una jornada altamente participativa. Como se han señalado los datos de participación por el 68%, no lo habíamos tenido en un buen tiempo atrás. Eso fortalece la democracia. La ciudadanía se expresó de manera categórica como nunca antes en la historia. Habíamos tenido un ganador con una diferencia tan amplia. Bueno, como menos hasta el momento. No sabemos si al final del conteo pueda aumentar o disminuir un poco esa distancia. Creo que solo en el 2009, después del acontecimiento del 28 de junio, tuvimos una elección presidencial con un amplio margen, que anduvo con un 15%. Así que esa fue la elección con la diferencia más alta que hemos tenido. Sin embargo, la de ayer se encamina también para hacer una elección histórica, una derrota aplastante al Partido Nacional, que sin duda alguna va a provocar cambios autocríticas y una serie de reposicionamientos en el escenario político hondureño. No solamente para el Partido Nacional, también para el Partido Liberal, que sale aún más golpeado que la elección del 2017. Y aquí en el estudio de France 24, para terminar con esta ronda, Miguel, bienvenido. Buenas noches. Su opinión sobre estos comicios presidenciales. Pues estoy de acuerdo en parte con lo que se ha dicho, pero no sería tampoco tan optimista por varias razones. Primera cosa, creo que falta por ver los resultados a las elecciones legislativas, que es algo crucial en la gubernabilidad de los próximos años. También diría que la situación que enfrenta el país es bastante desafiante para los próximos años. Entonces, a pesar de que haya un cambio en la presidencia, sería bastante cauto porque hay desafíos, por ejemplo, con la deuda pública, hay desafíos con las migraciones, elementos como el ascenso de la pobreza debido también a las tormentas tropicales y la pandemia, que hacen que, pues, si bien es alentador, efectivamente, el clima de una jornada electoral que ha sido positiva, también hay que un poco balancear, ¿no? Porque, pues, venimos de algunos meses donde ha habido violencia política. Tampoco hay que olvidar que durante un año ha habido más de 60 asesinados, líderes políticos asesinados en el país. Por lo cual, pues, si bien la jornada electoral en sí ha sido muy esperanzadora, creo que hay que situarlo en un contexto de grandes desafíos. Grandes desafíos son los que tienen Honduras por delante a partir de esta elección presidencial. Le pregunto a José Entegucigalpa. De acuerdo a los resultados que tenemos en este momento, Xiomara Castro, que es la candidata de esta coalición de centro-izquierda, va liderando el conteo de los votos. Todavía no hay un resultado oficial. Esto rompería o terminaría con 12 años de gobierno del Partido Nacional, dos periodos consecutivos de Juan Orlando Hernández. Entonces, ¿qué es el cambio que ella representa, que ha sido avalado con estos votos de los hondureños? ¿Y si es un voto auténtico o es un voto simplemente de castigo hacia el Partido Nacional? ¿Cómo lo vio usted? Es una suma. Es un voto de castigo, pero también es un voto auténtico de un sector importante de la población que quiere cambios. Y los retos, sin duda, son enormes. Es difícil. Pero creo que el gran desafío que tiene el partido que está ganando ahora las elecciones es llamar al diálogo. Se recupera la confianza en el gobierno. Una dificultad que tenemos con el gobierno que va a salir es que no tenía la capacidad de convocar. Generaba mucha desconfianza. Y ahora tenemos una virtual presidenta que puede convocar ese diálogo y puede unir a diferentes fuerzas para enfrentar los problemas que ya se han mencionado, como el narcotráfico, dilucidar hasta dónde es cierto lo de la violencia política. Es importante porque los últimos datos dicen que también en el voto legislativo el Partido Libertad y Refundación obtiene una victoria aplastante. Entonces, vamos a ver una congelación de fuerzas distinta en el Congreso y hay la oportunidad de que se modifiquen diversas leyes que han servido para legitimar, para facilitar la corrupción en Honduras. Entonces, se abre una ventana muy importante que creo que hay que valorarla positivamente. Edgar, allí en la capital hondureña, ¿se borraría de esta forma con este virtual triunfo de Xiomara Castro esos fantasmas del 2009, de ese rumbo hacia la izquierda que iba a tomar Honduras con el presidente Zelaya, que es el esposo de la candidata Castro? Esa es la gran interrogante que nos hacemos muchos. Si va a optar el Partido Libre por sucumbir ante las fuerzas más hacia la izquierda de ese partido y sus vínculos con Cuba, Venezuela, Nicaragua y el foro de Sao Paulo. Esa es la gran interrogante. Si ellos van a continuar en esa línea de izquierda un poco más radical o, por el contrario, entendieron que la posición política ideológica de la mayoría de los hondureños no están hacia la izquierda. Esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo y va a ser el tiempo el que nos conteste esa pregunta. ¿Qué matiza? O sea, ¿a dónde se va a orientar este gobierno? Tentativamente yo diría que ellos tendrán que ser muy cautos, por lo menos en los primeros años de su gobierno, porque distintos sectores van a estar muy expectantes ante cualquier tiro brusco que pueda dar, digamos, los sectores más de izquierda del Partido Libre? Y aquí en el estudio de France 24, Miguel, le pregunto, ¿esos fantasmas todavía rondan allí en la política hondureña? Esos hechos del 2009, cuando hubo este golpe que derrocó al presidente Zelaya, un presidente que estaba llevando al país hacia una tendencia izquierda que era muy popular en ese momento en América Latina. Tenía mucha fuerza, por lo menos a nivel político. Hoy en día, ¿el panorama político le permitiría a Honduras tomar ese rumbo, de acuerdo, cómo está el panorama en la región y en el país? Yo creo que hay que ser cautos en el análisis en varios niveles. Primero, el contexto internacional es muy distinto. Lo que representa a Honduras hoy día para Estados Unidos no es lo mismo que hace 10 años. Ahí es clave el desafío que representa a Honduras para Biden hoy día. Y eso es muy interesante. Xiomara ya dijo que estaba dispuesta a reconocer China continental dando un vuelco a una política exterior tradicional de Honduras de reconocer Taiwán. Es un elemento central que ya muestra hacia dónde van a ir los tiros. Pero también diría que el Partido Libre ha mostrado esa capacidad de ser más pragmático. Yo, en este contexto, soy un poco más esperanzado. Estoy más esperanzado de que la política, por ejemplo, pública que proponga del partido sea mucho más contenida. Porque ha habido un aprendizaje en los últimos 10 años. El partido ya forma parte del espectro político. Se ha insertado en el sistema político. Por lo cual, diría que no es para nada la misma situación. Inclusive hay elementos que pueden jugar a favor. Herramientas de negociación que pueden jugar a favor del gobierno, como por ejemplo el tema de las migraciones, como por ejemplo el tema también de la posición de Honduras hoy día para Estados Unidos en Centroamérica. Porque evidentemente Estados Unidos también está mirando a Honduras con mucho cuidado, igual que China. Entonces aquí el valor de lo que son las elecciones hondureñas y lo que representa el gobierno y las perspectivas políticas son distintas hace unos años. No tiene nada que ver. Continúo con usted, Miguel, para hacerle una pregunta a nivel de lo que significa este partido político, esta alternancia que podría tener lugar en Honduras. ¿Esto es un síntoma de mejora en la democracia, esta alternancia de poder en el país? Y también rompe, digamos, este bipartidismo al que fue sometido Honduras a lo largo de tantos años y le daría un respiro político. ¿Cuál es su impresión al respecto? Bueno, en América Latina hay dos países que tuvieron la particularidad de tener un sistema de partidos políticos que no fue modificado en la transición a la democracia, Paraguay y Honduras. Lo interesante del caso hondureño es justamente que Libre pasa a reemplazar hasta cierto punto el Partido Liberal que ha ido cayendo en el apoyo popular. Pero también aquí algo muy interesante, Libre se ha ido haciendo cada vez más del status quo y aquí hay que ser también muy claros. Libre en realidad no es una ruptura tan fuerte como se pretende desde fuera. Hay que ser muy cautos sobre cómo valoramos justamente esa futura presidencia de Xiomara. Aquí hay que ver claramente unos nexos con, por ejemplo, los círculos empresariales y es interesante que inclusive los empresarios ya han respaldado. Entonces demuestra que hay una normalización de esas perspectivas pero también una ambición por buscar ciertas soluciones que vayan por fuera de la visión más conservadora que ha habido en los últimos 12 años. Claro. Le pregunto ahora a Edgardo, hago la ronda a la inversa para cambiar la dinámica. Le pregunto por los entes electorales en estos comicios presidenciales y también legislativos. Estaban bajo la lupa de todos los observadores y de la comunidad internacional. Estaba en juego la credibilidad de la institucionalidad hondureña por lo que ha sucedido a lo largo de estos años bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿Hubo transparencia? ¿Hubo independencia por parte de los organismos? Y también llama mucho la atención desde afuera de las fronteras hondureñas que la autoridad pueda tomarse hasta casi 30 días para poder dar un resultado definitivo de las elecciones. ¿No es mucho tiempo? ¿Cuál es su opinión? No, miremos el caso de Bolivia. Recientemente, perdón, de Perú, estuvo casi un mes para dar un resultado. La ley electoral le da esa atribución al Consejo Nacional Electoral. Yo he sido muy crítico, fui muy crítico durante esta nueva institucionalidad, que es realmente reciente. Sin embargo, fue muy crítico porque tuvo mucha... hubo una... todo este año una confrontación entre los tres miembros, los concejales que dirigen este ente electoral. Hubo pleitos constantes durante todo el año y eso generó una gran preocupación. Hubo un retraso en todos los procesos de compras y contrataciones de los sistemas y los equipos necesarios para los comicios del día de ayer. Sin embargo, al final de la jornada, al filo de la jornada, el Consejo Nacional Electoral cumplió. Cumplió la tecnología, cumplió la rapidez de la entrega de la información. Esto no lo tuvimos en el 2017 y también hubo fallas similares en el 2013. Entonces, yo diría que, pese a las debilidades, a las confrontaciones, finalmente el Consejo Nacional Electoral salió bien librado. Creo que con bastante transparencia la tecnología funcionó y ayudó muchísimo al grado tal pues que hasta este minuto no hay mayor controversia sobre los resultados en los tres niveles electivos. Pese a que la página en internet del Consejo Electoral estuvo de baja durante prácticamente toda la jornada. José, su opinión sobre el desempeño de la entidad de la institución electoral hondureña. ¿Transparencia? ¿Hay confianza en los resultados? ¿Confianza en esta institucionalidad? Los hondureños ya han expresado varias veces su desconfianza en diferentes órganos del Estado. Si usted me hubiese hecho esta misma pregunta, una semana antes yo hubiera expresado cualquier cantidad de dudas. No deja de ser una sorpresa cómo finalmente el Consejo estuvo, digamos, a la altura de las circunstancias. Y no es por voluntad propia. Creo que diversos sectores de la sociedad hondureña presionaron, incluso la comunidad internacional, la visita de un funcionario del gobierno de Estados Unidos fue clave para demandar esto. Es decir, es el resultado de muchas cuestiones. Y a pesar de que yo manifiesto el agrado, no hay que descartar que van a haber incidencias, que va a haber dificultades, pero creo que van a ser mínimas. El hecho de que el país ahora esté en total calma es un reflejo de esto. Hace falta mucho por hacer para construir una institucionalidad electoral que responda a los conceptos de la democracia. Es uno de los grandes retos que tiene el próximo gobierno, el próximo Congreso de la República, devolver la confianza, la seguridad en las instituciones públicas. Y yo aquí sí coincido en el sentido de que Xiomara Castro no es la esposa del presidente Zelaya durante el periodo 2005-2009. Es una mujer que se ha transformado mucho, ha aprendido, creo, y que va a tomar en consideración, va a ser pragmática en el sentido de que Libre ofrece muchas cosas, pero finalmente lo importante es mantener la estabilidad de Honduras y salir a flote, porque el problema del narcotráfico no se va a resolver de la noche a la mañana, el problema de las caravanas, el problema de la pobreza. Y todos estos problemas requieren unidad, no solo del partido de gobierno, sino de otras fuerzas políticas. Pero yo creo que eso es lo que se viene ahora y ojalá la presidenta electa tenga la capacidad para asumir ese liderazgo que el país demanda. Sí, virtualmente electa, todavía no hay resultados definitivos. José, le pregunto por los candidatos, por estas dos personas que están disputando la presidencia, por Nasri Asfura y Xiomara Castro. Comienzo preguntándole por Asfura, que es alcalde de la capital, alcalde de Tegucigalpa, muy carismático, conocido en la escena política hondureña. Vendió su campaña con un apodo, se le conoce como papi allí en Honduras. Un eventual gobierno de Asfura como presidente de Honduras, ¿cómo lo vería usted? ¿Qué tendencia tendría? ¿Qué enfoque tendría? Sería un gobierno que no generaría el entusiasmo que tenemos ahora. Sería un gobierno que tendría que manejar las mismas dificultades que le herede el gobierno actual con el sobrecargo de que se tiene que abordar el tema de qué se va a hacer con el presidente Hernández, que eventualmente puede ser acusado por Estados Unidos y que si él es presidente tendrá que aplicar la ley de extradición. Es decir, sería una situación muy compleja que se le viene encima y creo que finalmente en ese sentido el Partido Nacional no deja de ser ganador porque va a asumir esos grandes retos que están ahora por delante. El país está en una situación muy complicada y el candidato Asfura demostró gran carisma, pero creo que no logró algo fundamental, ni siquiera unir su propio partido. Lo que nos están diciendo los primeros datos es que una buena parte del electorado del Partido Nacional no se movilizó a votar por su partido y esto es una señal de que pese a su popularidad no tuvo esa capacidad. Sí, es muy diciente. Y le pregunto a Edgardo, ¿cómo vería usted un eventual gobierno de Xiomara Castro en Honduras? ¿Qué rumbo podría tener el país desde esta liderancia del Estado? Bueno, como ella misma lo ha dicho, ella va a intentar reconciliar al país. El Partido Libre, que ella y su esposo dirigen, fue una fuerza altamente confrontativa durante los últimos 12 años. Ellos implementaron lo que se llamó la insurrección legislativa, organizaron los comandos insurreccionales el año 2017. Es decir, ellos fueron parte de esa confrontación, pero ahora ellos son gobierno, ahora cambia el papel. Ellos necesitan gobernabilidad para hacer un gobierno estable. Entonces, yo creo que ella va a esforzarse por propiciar ese diálogo, que ellos atizaron la confrontación en su momento y el país lo necesita. Los distintos sectores creo que van a estar abiertos a ese diálogo, a ese entendimiento. Dice que va a ser un gobierno de integración, lo cual también va en la línea con la reconciliación y bajar ese nivel de confrontación. Hemos sido un país que en los últimos 12 años el nivel de polarización y de confrontación ha llegado a límites realmente preocupantes. Claro. Un gobierno de integración, Miguel. Si Xiomara Castro tendrá la capacidad de unificar, mantener esta coalición, tal vez convocar otros espectros políticos del paisaje político hondureño y romper un poco esa polarización dentro de la sociedad. Es una buena pregunta, pero yo creo que ahí hay claves de análisis que sería, primero, el país es profundamente joven. Es decir, el país ha cambiado mucho en estos últimos 15 años. Muchos de los votantes hoy día tienen menos de 30 años y Honduras es un país muy joven, por lo cual eso es una clave en la disponibilidad por cambiar las cosas. Segundo, también yo creo que hay un atraso brutal en relación a los casos de corrupción. Hay una demanda frente a una depuración un poco del Estado y también, por ejemplo, las experiencias positivas de la Maxi que funcionó hasta, digamos, el año pasado mostraron que había posibilidades de mejorar, de aprender, por ejemplo, en el Ministerio Público, en esa lucha contra la corrupción. Pero también yo creo que aquí hay grandes desafíos donde sí puede haber acuerdo y otros no. ¿Cuáles puede haber acuerdo? Por ejemplo, temas más económicos. Yo creo que Xiomara es mucho más pragmática en la visión, digamos, de la política económica. Por ejemplo, yo creo que la posición ha ido cambiando también en ciertos aspectos. Por ejemplo, los CEDES, ¿no?, que no tienen mucho apoyo por parte de la población y que le han ayudado a tener un poco más de popularidad. Pero después hay otros temas que sí van a polarizar y forzosamente van a llevar a polarizar. Pienso, por ejemplo, en el tema del aborto, que es un tema drástico y efectivamente, como lo dijeron, Honduras es un país muy conservador en algunos aspectos. Entonces, hay ciertas propuestas que forzosamente van a llevar a una polarización. Pero yo no vería eso como algo negativo, sino que hay ciertos debates que sí se tienen que dar. Por ejemplo, pienso en los asesinatos a las personas trans en Honduras, que es un tema gravísimo. Y son temas que hay que dejar ver en la luz del día de la discusión política y que tienen que ser tratados. Entonces, no forzosamente es malo que no haya una capacidad de reconciliación, sino que tiene que haber diálogo, que es algo distinto. Pero sí termino con algo. Xiomara siempre ha sido muy enfática sobre ese mensaje de reconciliación, lo cual ha sido muy positivo, creo, desde el principio. Siempre se ha mostrado como una persona dialogante, y eso es positivo. Quiero preguntarle ahora a Edgardo sobre cómo puede ser esta relación entre Tegucigalpa y Washington con el gobierno del presidente Biden, teniendo sobre la mesa el tema migratorio que es sumamente complejo para los dos países. Washington tiene la lupa puesta en lo que está pasando en este momento en el país. Hubo ya un distanciamiento durante el gobierno Trump. ¿Cómo puede ser esa relación entre los dos países? Ya paso a darle la palabra también a José. Bueno, las relaciones con Estados Unidos es una relación estable de Estados Unidos hacia acá, en el sentido que a Estados Unidos le interesa que haya estabilidad política, que haya seguridad jurídica y seguridad de las personas en Honduras y combate a la corrupción y a la pobreza. Eso no ha variado y no va a variar en la relación con Estados Unidos, en la medida en que la señora Xiomara Castro pueda sostener un diálogo frontal con Estados Unidos. En esos temas va a haber relativamente una buena relación. Estados Unidos ha variado muchísimo su postura respecto a América Latina y a la mayor parte del mundo. Ellos ya no están, como hace 10, 15, 20 años atrás, interviniendo en la política interna de estos países, sino más bien una política de buenos vecinos, una política de contención en los temas que a ellos les interesa. Seguridad, migración, terrorismo, lucha contra la corrupción. Es que Estados Unidos es importante. Más de un millón de hondureños viven en este país, viven en Estados Unidos. Muchos de ellos se quejaron porque no pudieron votar en estos comicios el domingo pasado, precisamente por un cambio en el documento de identidad. Muchos no lo recibieron y no pudieron ejercer su derecho al voto. José, su opinión sobre cómo pueden ser estas relaciones con Washington. Y le añado otro personaje en el escenario, China. Yo creo que ambos tienen que superar la desconfianza. Estados Unidos, con relación a la crisis de 2017 y el propio golpe, no simpatizó con el Partido Libertad Libertad y Refundación, precisamente con el presidente Zelaya. Ahora se abre una etapa en que los Estados Unidos tienen que aceptar la decisión del pueblo hondureño. Pero también ocurre el lado contrario. Pero ya hay algunas señales. Con el nombramiento de una nueva embajadora en Tegucigalpa, el Partido Libertad y Refundación hizo declaraciones, digamos, amistosas hacia Estados Unidos. Pero yo, en general, con relación a Centroamérica, creo que Estados Unidos tiene que revisar su política. Hasta ahora ha sido errática. En el tema de inmigración, en el tema del narcotráfico, hay que decirlo. Nosotros tenemos violencia porque hay gobiernos corruptos, pero en gran medida también por el narcotráfico. Y el narcotráfico existe porque hay una demanda de droga en Estados Unidos. Si eso se pudiera superar, yo creo que mejoría la situación en Centroamérica. Y eso es clave. Y aquí viene el tema de China. Yo creo que Estados Unidos tiene más problemas con El Salvador, con relación a China. Creo que va a poderlo manejar con Honduras. Como se ha dicho aquí reiteradamente, el Partido Libertad y Refundación probablemente sea mucho más pragmático y se dé cuenta que no ha llegado la hora pese a que se ha declarado que se van a hacer declaraciones. Libertad y Refundación ha ofrecido muchas cosas. Una nueva constituyente, relaciones con Chinas. Y creo que muchas van a quedar en el quintero en aras de lograr la gobernabilidad que se requiere para asegurar que el partido pueda existir en una situación muy convulsa. Llegamos ya a la recta final del programa, Miguel. Quiero hacerle esta pregunta a lo de la relación con Washington y con China. El papel que puede haber allí en la región y el tema migratorio que es sumamente importante para todo el continente. Yo creo que ahí hay que hacer una precisión primero sobre el tema de las migraciones. Todo el mundo sigue pensando que es un tema de seguridad. Estoy de acuerdo, evidentemente, en el Triángulo del Norte hay problemas de seguridad, pero también un tema de cambio climático. En el Correo Seco hay gente que ya no puede cultivar como lo hacía antes. Por lo cual, hay mucha gente que está huyendo por las consecuencias mismas del cambio climático. Honduras es uno de los países más expuestos a las consecuencias del cambio climático a nivel mundial. Aumentó el nivel del mar, pero también hemos visto las tormentas, los huracanes. Al fin y al cabo, nosotros vemos que hay consecuencias brutales sobre la vida de las personas. Y sigue habiendo muchos desplazados internos dentro de Honduras. Es decir, que la gente nos está yendo porque solo hay un problema de seguridad o de pobreza, sino también por consecuencias que hay que introducir en la discusión. Sobre el tema de Estados Unidos. Yo creo que es un momento clave en la historia de las relaciones. Es evidente que Estados Unidos siempre ha dominado la, digamos, Centroamérica en términos de política exterior. Es evidente que Honduras siempre ha sido una ficha relevante en Centroamérica. Pero creo que Biden tiene que pensar muy bien qué va a hacer por varios asuntos. Primero, el tema de la corrupción. Porque cuando terminó la maxi hubo una gran desesperanza y la nueva propuesta que ha habido por parte de Biden no está a la altura de lo que se esperaba. Por ejemplo, involucrar a la sociedad civil evidentemente es importante, pero no es suficiente. Hay elementos de por medio que tienen que ver con la institucionalidad. Y segundo punto, yo creo que aquí también esa relación con China sí va a condicionar efectivamente qué es lo que quiere Estados Unidos con Honduras. Es evidente que no le gustó mucho que el Salvador cambiara ese reconocimiento de Taiwán hacia China. Pero, por ejemplo, vemos que le sirvió con el tema de las vacunas. Es decir, que aquí estamos ante un escenario cambiante. Y está claro que, por ejemplo, Biden, digamos que tenía unas ideas cuando llegó al gobierno, pero ve que es muy difícil ejecutarlas en la práctica. Y el último punto que creo que es esencial aquí es las relaciones de Honduras con sus vecinos. Aquí es indispensable qué va a pasar, por ejemplo, con Guatemala o qué va a pasar con el Salvador. Porque evidentemente hay cada vez más separación en las relaciones, pero es evidente que, por ejemplo, la popularidad de Bukele, por ejemplo, en Honduras es brutal. Y creo que eso muestra que hay un ímpetu en Honduras y en Centroamérica por tener justamente liderazgos más fuertes, así sea que a veces pongan en tela de juicio algunos avances democráticos. Y esto es esencial y es el último punto, el tema del avance del Estado de Derecho. Creo que eso es un tema que también inclusive la Unión Europea ha trabajado mucho, pero la cooperación internacional ha tenido muchas dificultades por posicionar esos temas, avances reales en esos temas. Sí. Me queda un poco de un minuto para terminar el programa. Conclusiones rápidamente, José. El punto clave que debe tener el presidente en el momento en el que asuma la presidencia de Honduras que tiene que empezar a trabajar. Un punto clave. No sé, migración, economía, asistencia por el COVID-19. ¿Usted me dirá? Yo creo que básicamente es economía y COVID-19. El país necesita generar empleo, necesita generar oportunidades para que podamos avanzar. Sí. Creo que eso es clave. Y si eso se logra, pueden avanzar en los otros temas. Edgar, rápido. Edgar, perdón, su conclusión. Además de lo que dice José, la educación. La educación pública en Honduras ya venía muy mal y el COVID prácticamente la destruyó. Un enorme reto del próximo gobierno es reconstruir la educación pública en Honduras y eso va a tener que trabajarlo sumado. Miguel, rápidamente, 20 segundos. Totalmente de acuerdo con el tema de la educación. Creo que es clave dar formación profesional a la juventud hondureña para que haya salidas laborales. Es indispensable. Bueno, pues a mis tres invitados, a José, a Edgardo y a Miguel, aquí en el estudio de France 24, les agradezco por haber hecho este análisis para nuestra audiencia en el resto del continente, en el resto de la región de América Latina. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24 y también a mi cuenta personal. Sigan con nuestra programación. Muy buenas noches.